A, B, T, D, E, T, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, C, T, U, V, W, X, Y, Z Me encanta mi ABC, lo cantaremos otra vez A, B, T, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, C, T, U, V, W, X, Y, Z Ya sabes mi ABC, Darío Cántalo conmigo a diario ABC, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, C, T, U, V, W, X, Y, Z Me encanta mi ABC, lo cantaremos otra vez ABC, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, C, T, U, V, W, X, Y, Z Si te gusta mi ABC, Darío Cántalo conmigo a diario Miren a esos perritos tan graciosos Cinco perritos brincan sin parar Uno se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y al doctor le contestó No más perritos brincando por favor ¡No más perritos brincando por favor! Tres perritos brincando por favor Tres perritos brincan sin parar Tres perritos brincan sin parar Uno se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y al doctor le contestó No más perritos brincando por favor ¡No más perritos brincando por favor! Un perrito brinca sin parar Se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡A la cama todos por favor! ¡A la cama todos por favor! El gato en el tractor hace miau 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 El gato en el tractor hace miau 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 Por toda la granja Hace gou 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 Guau gou guau El perro en el tractor hace gou 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 Por toda la granja El cerdo en el tractor hace oink 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 El cerdo en el tractor hace oink 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 Por toda la granja El pato en el tractor hace cuac 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 El pato en el tractor hace cuac 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 Por toda la granja La oveja en el tractor hace ba 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 La oveja en el tractor hace ba 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 Por toda la granja El pollo en el tractor hace clac 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 El pollo en el tractor hace clac 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 Por toda la granja Las ruedas del tractor girando van Girando van Girando van Girando van Las ruedas del tractor girando van Por toda la granja No es un día hermoso Rememos con nuestros botes en la corriente Rema, 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 rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Si ves un cocodrilo No pares de gritar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Si ves un cocodrilo No pares de gritar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Si llega a ser mucho calor, un helado puede ayudar Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar Feliz, 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 la vida es para soñar Hola Farmies, hagamos el boogie boogie A la izquierda irás, a la izquierda irás Y al llegar dirás boogie boogie sin parar A la derecha irás, a la derecha irás Y al llegar dirás boogie boogie sin parar A la izquierda irás, a la izquierda irás Y al llegar dirás boogie boogie sin parar A la derecha irás, a la derecha irás Y al llegar dirás boogie boogie sin parar Arriba irás, arriba irás Y alcanzarte ti, bugi bugi sin parar Abajo irás, abajo irás Si te agotas ti, bugi bugi sin parar Arriba irás, arriba irás Y al llegar te irás, bugi bugi sin parar Abajo irás, abajo irás Si te agotas ti, bugi bugi sin parar Al frente irás, al frente irás Y alcanzarte ti, bugi bugi sin parar Atrás irás, atrás irás Y al volverte irás, bugi bugi sin parar Al frente irás, al frente irás Y alcanzarte ti, bugi bugi sin parar Atrás irás, atrás irás y al volver tirás ¡Bogi, gogi sin parar! Las ruedas del camión de bomberos giran Giran y giran, giran y giran Las ruedas del camión de bomberos giran Por la ciudad ¡Woo! ¡Jajajaja! ¡Woo! La sirena del camión de bomberos suena ¡Wii uuu! ¡Wii uuu! La sirena del camión de bomberos suena Por la ciudad ¡Jajajaja! Las luces del camión de bomberos hacen flash Flash, flash, flash Flash, flash, flash Las luces del camión de bomberos hacen flash Por la ciudad ¡Woo! La escalera del camión de bomberos sube Sube y baja, sube y baja La escalera del camión de bomberos sube Por la ciudad ¡Woo! 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 La manguera del camión de bomberos moja flash Flash, 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 flash Flash, flash, flash La manguera del camión de bomberos moja flash Por la ciudad ¡Woo! El camión de bomberos el día salvará El día salvará El día salvará El día salvará El camión de bomberos el día salvará Por la ciudad ¡Woo! 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 Las ruedas del camión de bomberos giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas del camión de bomberos giran Por la ciudad Las ruedas del camión de bomberos giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas del camión de bomberos giran Por la ciudad Oigan granjeros, estoy de humor para una carrera Una carrera, una carrera, prepárense y ya comenzar Una carrera, una carrera, prepárense y ya comenzar A veces al frente voy, otras me quedo atrás Cuando hay que parar, alguien va a cruzar Me encojo de hombros, no importa ya A veces al frente voy, otras me quedo atrás Cuando hay que parar, alguien va a cruzar Me encojo de hombros, no importa ya Una carrera, una carrera, prepárense y ya comenzar Una carrera, una carrera, prepárense y ya comenzar Ganar, 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 debo intentar Lo mejor que pueda daré Bajo el rayo del sol, que gran diversión Con el viento lo lograré Ganar, 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 debo intentar Lo mejor que pueda daré Bajo el rayo del sol, que gran diversión Con el viento lo lograré Una carrera, una carrera, prepárense y ya comenzar Una carrera, una carrera, prepárense y ya comenzar ¡Sí! ¡Eso fue divertido! ¡Vamos a competir de nuevo pronto! ¡Con los Parmys! ¿Me das una galleta? No ¿Me das una hamburguesa? No ¿Me das una pizza? No ¿Me das una mateada? No, 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 no Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico ¿Me das una? No 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 ¿Me das una? No, 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 no ¿Me das un pastel? No Toma leche y ponle azúcar. Bate, bate, bate y... ¡No, no, no! Luego toma pan, ponle jalea, tápalo con queso. ¡No, no, no, no! Mami, 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 en mi estomaguito. Tengo un huequito, dame algo rico. Mami, 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 en mi estomaguito. Tengo un huequito, dame algo rico. ¿Me das una? No. 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 ¿Me das una? No, 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 no. Mami, 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 en mi estomaguito. Dame, dame, dame. Rico, rico, rico. Tú me despiertas, me haces bañarme. Ir a la escuela horas y horas. En el transporte nunca me peleo. Tomo mis clases, limpio mi cuarto. Hago mis tareas, hago mis tareas, aprendo mucho. Guardo mis cosas como tú quieres. Mami, 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 en mi estomaguito. Tengo un huequito, tengo un huequito, dame algo rico. Mami, 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 en mi estomaguito. Tengo un huequito, dame algo rico. ¿Me das una? No. 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 ¿Me das una? No, no, no. ¿Me das espinacas? Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van por la ciudad Los limpiadores hacen swish 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 Los limpiadores hacen swish 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 Los niños del camión hacen burbujas, hacen burbujas, hacen burbujas Los niños del camión hacen burbujas por la ciudad Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van por la ciudad El claxon del camión hace pip pip pip, pip pip pip, pip 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 El claxon del camión hace pip 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 por la ciudad Las puertas del camión se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las puertas del camión se abren y cierran por la ciudad Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van por la ciudad Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van por la ciudad